Reciente mostrábamos con nuestro móvil la feria barra protesta que se está desarrollando en este momento en la Constitución con buenos precios. ¿Y cuál es la noticia? Justamente, que haya buenos precios. Porque el problema precios en la República Argentina, Raúl, es todo un fenómeno que no viene de ahora, que viene desde siempre, desde que tenemos una inflación que es un inconveniente grave en el país. Exactamente, Alejandro. Y el tema de alimentos y las fiestas es una combinación que siempre preocupa mucho en todos los niveles. Porque preocupa socialmente, preocupa por las restricciones que puede haber para la mesa familiar y preocupa políticamente, porque tiene mucho impacto el tema de cómo vivas las fiestas y cómo esté la gente. Fíjate lo que se planteó ayer, un acuerdo con los intendentes del Gran Buenos Aires para que participen en el control de las medidas de precios que se están tomando a partir del gobierno. Por lo menos en estas fiestas y en algún caso se extiende hasta la primera semana de enero. Ahora, ¿qué puede hacer un intendente? Un intendente va a mandar a sus inspectores a que acompañen a los de la Secretaría de Comercio Interior a recorrer los comercios y que se respeten fundamentalmente lo que tiene que ver con precios cuidados, precios máximos en algún caso, pero también está el tema de las carnes. ¿Y la ley de góndolas también? La ley de góndolas todavía te diría que no, porque la parte práctica... Está medio verde, ¿no? Claro, la parte práctica se le dieron 90 días a la Secretaría de Comercio para que establezca todas las reglamentaciones y precisiones, pero también en el futuro se va a hacer... Estamos hablando justamente del rol de los intendentes en el control de precios, que es algo que no es la primera vez que se intenta imponer, pero me parece que en este mes en particular habría que hacer un poquito más de acción, ¿no? O sea, y que se cumplan, ¿no? Porque la gente lo necesita, está bastante golpeada, ¿no? Sí, esto va a arrancar este mismo fin de semana. Ya van a salir a partir del sábado cuando haya visitas de la Secretaría de Comercio Interior, de los inspectores, van a ser acompañados por los agentes públicos de cada localidad para ver que se verifiquen todos estos controles. ¿Te parece que repasemos el tema de las carnes? Claro, a ver, es interesante. Vamos a mostrar precios. No son muy baratos, pero lo que sí te permite es que no haya precios abusivos. Exactamente, porque justamente cuando se establecieron estos valores para los tres cortes parrilleros, como se suele decir, para el kilo de asado, el vacío, el matambre, no es como vos decís que sean precios baratos, sino que se está previniendo que no haya más aumentos a propósito de la fiesta. Claro, porque a ver, son precios que uno puede ver en las ofertas de algunos de los grandes hipermercados muchas veces, pero uno imagina, en esta época del año se te van por la nube. Y es lo que yo te diría, es lo que pintaba que iba a suceder cuando uno miraba lo que estaba pasando en los primeros días de diciembre. Recordemos, eso sí, que estos tres precios tienen vigencia, únicamente para sábado, domingo y lunes próximo. Uno supone que lo van a repetir para fin de año. Es de suponer que sí. Por ahora el compromiso desde las cámaras de frigoríficos exportadores del ABC, que se llama este grupo, de poner a disposición 1.300 toneladas de carne, son 1.600 puntos de venta, fundamentalmente los supermercados e hipermercados en todo el país que estarían habilitados para ofrecer estos precios que estamos viendo ahí. Asado a 349, vacío a 459 y matambre a 479. Todo esto sumado al control de los intendentes, porque muchas veces donde más se nota la desigualdad, justamente es en el conurbano, donde hay menos control, donde los barrios están más diseminados, es menos homogéneo que lo que puede llegar a suceder en la ciudad de Buenos Aires, donde todo más se concentra en los grandes hipermercados. En los hipermercados, exactamente. Y además, yo te agregaría a eso la preocupación del intendente, que siempre ese nivel de malestar les llega inmediatamente. Y están ahí en territorio. Muy cercano. Gracias, Raúl. No, por favor.